Centenares de personas se han manifestado este sábado en Londres en defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y por la libertad de expresión. Todo antes de que la justicia británica celebre esta próxima semana la vista de apelación sobre su eventual extradición a Estados Unidos. Hasta la fecha, los jueces han rechazado la petición estadounidense, razón que motivó el recurso de Washington, que acusa a Julian Assange de espionaje y piratería informática. De momento sigue en una prisión británica tras ser detenido al finalizar su exilio de casi siete años en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.